amigas y amigos del canal pues nada que en esta ocasión llegó un paquetito de ebay de un lugar donde ya compré y me gustó y espero que les guste porque esto tiene que ver con el doctor asimov bueno pues vamos a iniciar con el unboxing como pueden ver esto es un envío de nuestros amigos estos de awesome books a quienes ya les compré alguna vez llegó todo bien como hemos visto tienen la onda de que le ponen solo cartón pero al parecer saben cómo hacer este en este tipo de envíos vamos a ver que haya llegado bien verdad esperemos que sí y vamos a ver aquí está fue más fácil de lo que yo esperaba bueno vamos a poner un poquito de alcohol para abrir la caja esta miren la caja es muy interesante es como una cartera que abraza el libro miren y de pronto bueno voy a poner esto en otro lado así vamos a echarle alcoholito pero miren qué interesante está esto es una cartera especial para contener libros vean esto es nuevo no me había tocado una así he visto de esto para lps vamos a ver si de veras lo protegió porque mucha caja y a la mera hora no llegue bien vamos a poner esto por acá y a darle una pasadita nada más muy rápida de desinfección miren algo que me gusta bueno esto ahorita lo vamos a ver pero las fichas técnicas para el almacenaje no se las pegan a los libros eso se los agradezco muchísimo estos amigos y hoy ya lo voy a abrir porque se me como dijéramos en méxico este se me queman las habas por abrirlo es decir ya no puedo más lo quiero abrir porque esto que encontré no bueno javier hoy si viene con todo miren rompiéndolo porque ya me urge quiero verlo quiero verlo quiero verlo quiero verlo quiero verlo y vean nada más qué cosa llegó ay espérame tatito pues nada que pues ya he completado mi colección del doctor asimov en algunos formatos pero me faltan más y particularmente esta colección que son varios no solamente es la serie de robots voy a limpiar esto porque le pusieron un plastiquito muy bien le pusieron una camisa como de plástico mate está muy interesante que bueno porque esto ya es muy viejito bueno pues les decía estos libros en esta edición en particular del doctor asimov me gustan muchísimo las ilustraciones me gusta mucho el formato que traen el formato es grande o sea es de estos libros así robustos así robustos las ilustraciones es una serie sobre todo la serie de robots ya saben desde caves of steel de robots of dawn y me falta una en el naked son o el sol desnudo está este tres lo que traen son todo menos robots humanoides como lo que esperaríamos cuando pensamos en esas novelas y me encanta porque le da una onda total de ciencia ficción clásica bien nada más que qué cosa tan bonita es la portada yo estoy muy contento muy contento lo encontré a súper precio súper súper precio y al parecer miren en un estado verdaderamente sensacional vamos a abrirlo para que les muestre miren si le hicieron su camisita o qué bonito no particularmente mailar esto no es mailar pero si es plástico de archivo de este plástico es donde se pueden archivar fotografías que no les pasa nada y miren hicieron todo el arreglo de la camisa para que envolviera el guardapolvos la portada no sé si esto ya es original o así o la cortaron esto no lo sé a lo mejor traía un cupón y se lo quitaron no lo sé pero miren granada publishing impreso en gran bretaña las ilustraciones de chris fos que es este maravilloso ilustrador a mí me gustan mucho este es el primero de la saga que quiero también está en nightfall o sea hay varios libros del doctor así que fueron ilustrados por él y ahorita les va a dar algo cuando vean de qué año es este libro bueno pues nada un poquito la sinopsis no de libro que ya conocemos y aquí un morda 40 y aquí un poquito miren esto está bonito dice hace más de 40 años el joven y saca asimov publicó una historia corta llamada marunov besta en amazing stories que es esta revista súper famosa y desde entonces comenzó una carrera que parece que lo desarrolló hacia ser una de las influencias dominantes en el campo de la ciencia ficción y uno de los autores más prolíficos en cualquier otro género con más de 240 a este año más de 240 libros a su crédito incluyendo la fenomenal mente exitosa fundación las la orilla de la fundación y saca simov vive obviamente ya no en nueva york y no bueno miren qué bonito no puedo dejar de verlo es plateado miren es plateado bueno la colección se ve sensacional ya en el librero cuando la tiene uno junta todavía pero nos vamos por el primero y vamos a ver el libro a poner este aquí vamos a ver el libro miren está empastado y no sé si esto es esto es un cartón pero es un cartón de muy buena calidad parece tela en un color rojito miren es un rojito muy bonito rojito profundo granada bien aquí viene el la editorial así isaac asimov de robots of dawn los robots del amanecer y luego vamos a abrirlo miren las guardas hay el papel es un papel de algodón muy bonito muy grueso ya el papel de los interés un papel más normal pero el grueso del papel es muy bueno y está en excelentes condiciones excelentes condiciones toda la obra de asimov no hasta este año que estamos hablando miren ustedes tenemos 1984 publicado originalmente 1983 por estados unidos nightfall inc como ustedes saben pero en 1984 esta publicación esta edición en particular de inglaterra y bueno pues impreso en inglaterra por richard clay de chaucer press todos los derechos reservados pues nada que esto es una cosa muy bonita generalmente si no dice es que es primera edición y bueno pues dedicado a marvin minsky a joseph engelberger que en quienes epitomizaron respectivamente la teoría y práctica de la robótica y bueno pues ya viene como ustedes conocen elaya bailey daniel oliva robert discard que también aparece aquí muy bien el diseño editorial es muy bonito muy bonito vean de muy buen tamaño la letra la caja tipográfica se abre y perfectamente lo estamos pues no pasa nada claro que ya es un libro de uso se nota miren cuando lo abro vean como ya no hace una curvita no y bueno pues evidentemente tiene sus buenos años pero el estado de conservación es sensacional termina los robots del amanecer y direct directamente las guardas prácticamente a miren aquí la guarda se ve un poquito más grisácea ya vieron que en el resto del papel eso es un grisecito de hecho las guardas es un grisecito no lo había notado gris un poco cálido y bueno pues cierra muy bien con su pleca el papel les digo en muy buen estado muy muy buen estado y tiene un poquitín de olor al libro viejo suficiente como para no marearse de todas maneras si quisiera uno quitar este olor es muy fácil lo pone uno en una bolsita con un papel secante bien selladito una de estas bolsitas que tienen sellador así de presión le sacan el aire y lo dejan selladito y lo meten al congelador dos días lo que hace es que la espora se desactiva lo sacan le dan una buena pasada con un cepillito de estos de cerda natural lo pueden aspirar con una aspiradora muy muy leve con con ciclo de aspirado lo tienen que dejar a que se vuelva a aclimatar porque al sacarlo del congelador generas una especie de intercambio de humedad por por la cuestión térmica no y se genera un poco de condensación entonces hay que dejarlo secar de preferencia con unos libros o algo pesado encima para que recupere y no pierda su forma por por ese cambio pero realmente él con eso el olor no vuelve a aparecer y si lo quieren quitar más allá hay otras cosas que se pueden lograr ya haré un vídeo al respecto porque pues si me he dedicado ya mucho tiempo a recuperar el libro de viejo con muy buenos resultados y bueno pues así este libro que se suma al librero del doctor asimov hoy en una edición hermosa hermosa lo siento pero quiero tenerlos todos y lo voy a lograr a miren pueden ver que aquí tiene daño solar miren esto es interesante con el sol por eso hay que guardar resguardar en los libros del sol las tintas van digamos reaccionando y se van yendo o sea se van del papel el sol se las quema se llama y la última tinta que se va es la cian esto está hecho en cian magenta amarillo y negro y la cian es la que permanece al final pueden ver aquí el cambio de que este papel aquí seguramente estuvo tapadito y ahí le estuvo dando el sol entonces donde estuvo tapadito todavía tiene el amarillo y el magenta con el negro muy muy bien y por acá a mentira bueno todavía podemos ver un poco no aquí de tinta pero definitivamente esto vean cómo se ha deslavado eso es normal no me importa el estado de este libro es maravilloso y me costó muy barato me costó alrededor de 20 dólares ya con el envío es de estos envíos que uno puede buscar que vienen del extranjero sin esta feta pero que cuestan 5 dólares y que vale mucho la pena la inversión bueno queridas amigas y amigos que tengan una bonita semana les mando muchos saludos y un gran abrazo esto con dedicatoria especial a mi querido mau que le gusta tanto así moff y que yo sé que va a gozar mucho de esta portada y esta edición un abrazo para todas y todos hasta la próxima adiós y un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.